Les pido a todos mis guerreros, hermanos de lucha de Cuba, que se unan a nuestra lucha, que vamos a liberarnos. Este tipo es un mentiroso. Aquí no están haciendo nada por la libertad de Cuba. Lo que están haciendo es buscando protagonismo, es salir en el noticiero. Un sueño, una promesa, una realidad. Un sentimiento firme, con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, me senten la batalla y a Cuba ponle corazón. Todo el mundo, ahora, en este mismo instante, a suscribirse a Jóvenes de Revolución. Seguro que sí. Cubanos residentes en República Dominicana promueven manifestaciones para reclamar el fin del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Hispán TV ya tiene los detalles. Los cubanos en Santo Domingo califican el embargo que Washington ha mantenido contra la Habana por más de 60 años como una política criminal contra la economía de esa isla. Organizaciones sindicales dominicanas respaldan esta posición. Mucha gente lo ve como un enfoque, tal vez, político, porque ese es el enfoque que quieren darle los enemigos, los detractores de Cuba. Pero yo más bien veo el bloqueo como un tema de humanidad, de unión. Es decir, luchar contra el bloqueo es luchar por la unión de los cubanos, no importa dónde estén en el mundo. No puede Estados Unidos pretender que todo el mundo se someta a su régimen, sos pena de tener que sufrir un bloqueo como el que Cuba ha sufrido. La diáspora de Cuba en República Dominicana ha protagonizado manifestaciones en distintas ciudades de este país para exigir el levantamiento del bloqueo y plantea mantener este método de lucha para seguir llamando la atención del mundo ante el atropello del gobierno estadounidense que algunos la consideran como una política de doble moral. familia, la seguridad del estado ha destapado a otro de sus agentes resulta que ha salido a la luz pública el agente Guanabara Sí, sí, pero veamos por qué decimos esto. Ustedes seguro recuerdan la denuncia hecha en televisión sobre el ADP Sí, sí, la Autodefensa del Pueblo o mejor dicho, la Asociación de Pendejos Con el odio que le tengo Las ADP son las Autodefensas del Pueblo Es como un plan de guerrilla que se ha ido fraguando allá en los Estados Unidos Mercenario criminal y asesino al servicio del enemigo por un peso al día Bien, y también recuerdan quién es su tesorero Willy González como tesorero, Willy González como tesorero Les pido a todos mis guerreros, hermanos de lucha de Cuba, que se unan a nuestra lucha, que vamos a liberarnos Ya, yo conozco a Willy, a ver, me contactó a mí una persona y me dijo Oye, hay una gente, Willy González, que está dentro de Cuba, que se metió en unas lanchas, que no sé qué más Y está dentro de Cuba Pero es que el tipo se metió como dos semanas perdido y apareció en una pared blanca Bueno, apareció antes diciendo que estaba dentro de Cuba Miren bien Y después apareció en los Estados Unidos diciendo Nadie me apoyó, tuve que regresar para acá para los Estados Unidos Es un libro, una película, una obra Ya, desde ese día, eso fue hace dos años, señores Ya me di cuenta que este tipo es un mentiroso Este tipo es un mentiroso Increíbles declaraciones, muy duras, la verdad Sí, familia, como lo escucharon en la voz del propio Aceres y Cerebro Quien, a partir de hoy, usaremos su nombre en clave Agente Guanabara Resulta que este Willy con potita no es más que tronco de mentiroso y estafador Eso es, eso es, eso es, eso es Y el agente Guanabara ha puesto al descubierto todas las andeses que han hablado en este grupo de embusteros en el video Escuchen esto, familia Que comience la función De nuestros corazones, como guerreros por nuestra patria El mensaje que hoy y en esta noche les quiero hacer llegar Esto es una absoluta payasada Esto es una absoluta payasada Si tú eres cubano y me estás viendo dentro de Cuba No creas que no hay ningún ejército a liberarse ¿En qué barco van a entrar? ¿Con cuántas armas cuentan? ¿Cuánto dinero ha manejado esta gente? Por Dios Eres agente de la seguridad del Estado Trabajas para la seguridad del Estado Manifiesto de la nueva noción cubana en armas Nosotros, la nueva noción cubana en armas Queremos que la manera más rápida de lograrlo Es la lucha armada Esto es para salir en el MTB y para salir en un vertigo Primero que todo Las leyes de los Estados Unidos no lo permiten Y ellos están en territorio de los Estados Unidos Eso es lo primero Por lo que hemos redactado el siguiente manifiesto Para dejar plasmados los pasos que seguiremos Una vez que, con la ayuda del pueblo Derroquemos la tiranía y tomemos el poder temporalmente ¿En qué barco van a entrar? ¿Con cuántas armas cuentan? ¿Cuánto dinero ha manejado esta gente? Por Dios Por Dios, señores Sean serios 1. Será derogada la Constitución actual Implantada primariamente por la dictadura Y será reinstaurada la Constitución de 1940 Esto es mentira, señores Esto es una absoluta mentira Esto es una manipulación Estos son cuatro sapingos que están buscando protagonismo Así mismo es, agente Guanabara ¿De qué habla este Guanabara? ¿Acaso ese sofotroco no sabe? Que la Constitución del 2019 Fue aprobada por el 86.85% de los cubanos 7.848.343 millones de cubanos Acudieron a las urnas con motivo de refrendar Una nueva Constitución en la isla Que sustituye a la vigente desde 1976 El proyecto fue respaldado por el 86.8% de los votantes Se ratifica la Constitución de la República de Cuba Como corresponde por la Constitución A eso se le llama una victoria Nadie puede derrotarme Dos Se reconocerá la plena libertad de expresión De religión De prensa De asociación Y de reunión Y ahí es donde entro yo Pero bueno Este está eligiendo nuestra Constitución, ¿no? Oye, Sonso Que ya eso existe aquí en Cuba Y está legislado La libertad de expresión Es un derecho respetado y regulado En nuestra Constitución Que se ejerce dentro de límites constitucionales y legales ¿Qué piensas de estos tipos, agente Guanabara? Aquí no están haciendo nada por la libertad de Cuba Lo que están haciendo es buscando protagonismo Es salir en el noticiero En eso tienes toda la razón Y hacerse el terrorista sabroso y el bárbaro El bárbaro con el hacha Bárbaro Eres un bárbaro con el hacha Y espérate Que aún no has visto nada Voy por la televisión Tres Serán liberados todos los presos políticos Y se creará una comisión de inocencia Para revisión de procesos penales Y dale con eso Pérez por ningún zapingo de estos ¡Ay! Tenemos derecho o no tenemos derecho De sancionar a alguien Que quiere cometer un... Que hace un sabotaje Que quiera hacer un atentado Que sea espía de Estados Unidos Lo llamamos político Para distinguirlo del que roba Porque hay hasta una discusión jurídica Filosófica Que se entiende por delito político Los estudiantes de derecho lo saben Y se dice en general Que cuando la motivación es política Si un tipo me quiere matar a mí Yo no digo Que es un delito común No me agrada mucho la intención Pero Digo que es un delito político Por la motivación política Entonces ¿Qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro Estado A defenderse ¿Por qué cuestionarlo? ¿Por qué cualquier Estado Puede defenderse? Y sin embargo nosotros Si nos defendemos Somos unos malvados Si castigamos a los que violan Nuestras leyes revolucionarias Para tratar de destruir La revolución Somos unos malvados ¿Por qué? ¿Por qué esa ley del embudo? ¿Por qué medirnos nosotros Con esa varilla? No es justo Lo he pillado Se ha caído con todo el equipo Vamos con el siguiente Y aquí Nos tenemos que poner Muy serios Y quiero que sepan Que todos mis hermanos Guerreros y soldados De la nueva nación cubana En arma En esta noche Juramos Defender a nuestra patria Ningún cubano Ninguno Ninguno Tiene La capacidad económica Para armar un ejército Que le pueda hacer frente Al ejército de la dictadura Tristemente El chiva se cree El chiva Y vamos por nuestra libertad Muy pronto Ningún ejército Va a ir a liberarte Ni el consejo para la guerra Ni el desconsejo Ni ninguna historia extra Ni ninguna nación cubana En arma Ningún ejército Es chiva ¿Qué es chiva? Hermanos míos En esta noche A todo pueblo de Cuba Hacemos Nuestro compromiso De pelear por nuestra libertad Con nuestro pueblo Estos son cuatro Cuatro zapingos Que se han comprado armas En los Estados Unidos Porque cualquiera Con dinero Se compra armas En los Estados Unidos Yo compro un traje En los Estados Unidos Eso es verdad Peor que los chivatones Que ganaban 33 pesos Con 33 centavos Claro que si Agente Guanabana Sabemos que lo dices Por lo que viste En nuestros videos Tranquilo Sabemos también Que no puedes decirlo Pero está bien claro Que estás hablando En realidad De aquel video Donde expusimos El descaro de Ultra Y que todo eso No es más Que equipamiento Para vibrar Airsoft Es muy importante Que tenga Donde poner los cargadores Como este de aquí Todos ellos No tienen un sistema Dentro que Se oye de todo Pero sonidos fuertes Como de baja Estas armas Usan esta batería El mismo lo ha dicho Pero Quiero que se fijen bien En los uniformes Que usa Ultrica Y Willito Son casi idénticos Fíjense en el armamento Son casi idénticos Lo he pillado Se ha caído Con todo el equipo Entonces señores Nosotros no creemos En las casualidades Pero lo que si sabemos Es que Willy González Quiere tumbar A la dictadura Jugando a Iso Ay pero que idiota Vamos con el siguiente Y aquí Nos tenemos Que poner Muy serios Que no les quepa duda Que el compromiso De libertad De la nueva nación cubana Con su patria Es a muerte Bien viejo Estás Para ser tan mentiroso Yo no me voy a prestar Para el 5 este Yo no me voy a prestar Para el descaro este Esto es un descaro Y toda esa gente Que saben Que están mintiendo Para mi Todos son unos descarados Todos Y cada uno de ellos Que se dejen emplear Como carne de cañón Por estos vividores Estos vividores Lo repito Que viven Completamente Acobardados Familia Pero seguro Ustedes se preguntan Por qué El nombre en clave De este muchacho Es Agente Guanábara Es que eso quedó Bien claro En uno de los videos Anteriores Que nosotros analizábamos ¿Se acuerdan? Aquel que él hablaba De los militares Que se estaban yendo Para Rusia ¿Qué salió de Cuba En ese barco? Algunas coincidencias Cuanto menos raras Vamos a ver Número 1 Juegos militares Organizados por Rusia Celebrados recientemente En Venezuela Donde participaron además Cuba México Y Nicaragua Este es tonto Señoras y señores Este tío es imbécil ¿Será posible Que el entreguismo Del régimen Dictatorial cubano Le lleve a enviar A morir Y a matar A los nuestros En las guerras de Putin Ay no mames No mames Si si En ese mismo video Él utilizó Su nombre en clave Para hacerle llegar A la seguridad del estado La información ¿Escuchen? Todo la televisión Yo solo digo Que si es verde Redonda Y tiene pinchitos Se llama Guarábana Ah ah Lo dijo Lo dijo Guarábana Se llama Guarábana Pero bueno Habría entonces Que indagar En las verdaderas Intenciones Que persiguen Espérenme Muy pronto Que tenemos Mucho más Hasta la vista Compay Detenida Y citadora A la violencia Para evitar Que la mentira Conquiste Mentes Y corazón Cubanos Protestaron En cerca De una veintena De poblados Entre ellos En Caibarín Villa Clara Cállate Paposo Libertad Libertad Protesta pacífica Prueba lo me hicimos Alimentándose pacíficamente Sin violencia Ninguna Sin violencia La ponen ellos A mi me da Familia Como pudieron observar El video Las propias garrapatas Que aún no quedan Dentro del país Continúan haciéndole El juego Al enemigo Eso es verdad Eso es verdad Son capaces De grabar Estos actos Antisociales Para luego venderlos Por una recarga Eso es de gente Muy cochina Pues para que te enteres Fue detenida Y confesa Incitadora A la violencia En Caibarín Villa Clara Que utilizaba Un perfil falso Lo he pillado Se ha caído Con todo el equipo Según vecinos Del poblado pesquero Conocimos que Lisbeli García Peñaranda Fue detenida Por el delito De incitación A delinquir Tras promover La agresividad Y transmitir en vivo Desde el canal De Alain Paparazzi cubano Y me lo emociones Lo tengo atravesado Las manifestaciones Por los apagones En Caibarín De hace unos pocos días Atrás Con el apoyo De los propios vecinos Se pudo identificar El perfil falso De corte gusano Que utilizó Para la transmisión En vivo Llamado Claudina Estrada What the fuck ¿Y este quién poronga es? De igual manera Se pudo saber Que es muy activa En el canal terrorista Del Ultrac En Telegram De que tiene razón Tiene razón Es que la verdad Es la verdad En estos momentos Familia Los medios anticubanos Tratan de ponerla Como una infeliz Y supuesta Animalista pacífica Pero todo es falso Tiene razón Lo que dice Es sencillamente Monstruoso Y da idea De lo que podría esperar Nuestro pueblo De lo que podrían esperar Nuestros jóvenes Nuestros estudiantes Nuestras madres Nuestros combatientes De la contrarrevolución De la reacción Y del imperialismo Si lograra Imponer sus designios En esta tierra Si lograran aplastar La heroica resistencia De nuestro pueblo Con las incitadoras Que le hacen el juego Al enemigo No nos entendemos Con la verdad Somos más fuertes Me han pillado Me han pillado Se conoce que me han pillado Quiero negar Siitation Lo que está pidiendo Pidiendo el pueblo Mejor sin bloqueo Vaya Lo está pidiendo Pidiendo el mundo entero Mejor sin bloqueo Ay, 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 ay Mejor sin bloqueo めjor sin bloqueo Oye Si no te gusta Lo que esto cede Si no te gusta Si no te gusta Si te gusta Que en la timbra Está sonando Magnos y te gusta Si no te gusta que te digan a tu cara que eres un saquito guara para que tú me señales y me apuntas Dime cuál es la confianza, papi que yo a ti te he dado No tenemos el nombre y el mismo apellido, cara tú estás despezao Arre, mejor sin bloqueo, sí, lo estás pidiendo, pidiendo el pueblo Mejor sin bloqueo, allá, lo estás pidiendo, pidiendo el mundo entero Otavole la llevo a cañón Hello, hello Tu le es bella con la papaya No, 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 no No digáis nada, no os entendería Oh 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 Heheheh Ohhhhhhhhh I'm sorry ¿Qué? Hehehe ¿Eh? ¿Qué? 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 al régimen de alta disculpen estoy muy nerviosa oh buena idea jefe i want your boss where's shot i ain't telling you shit i was hoping you'd say that hello papagena tu le bella con la papaya no si desechas en menudo pedazos llegas a mi bandera algún día nuestros muertos alzando los brazos las sabrán defender todavía y si tú te sientes cubano lucha por nuestra patria querida todos lucharemos más unidos así que pon dos manos arriba que aquí todos somos iguales lucharemos por todos y más unidos por cuba no sé si es lo que pido como dicen los más vices que nunca se vean rendidos y sanaron cicatrices son los tiempos para echar pa'lante por la revolución tu paso firme si llegaste y no te cansa sigue adelante actúa por el corazón que es lo más grande bajarse tu mano al aire y grito muy fuerte patria o muerte patria o muerte patria o muerte desde el corazón de la patria todos nosotros nos sumamos y si tú te sientes cubano que más no ven y alza tu mano Cuba eh 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 vamos todos lucharemos unidos Cuba vamos eh 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 por arriba todos lucharemos más unidos bata a tu huevo ponle un pares que tu dinero al mundo no compre los ideales muchas campeñitas en redes sociales vivo a cuba libre pa' yo muerto es lo que vale manipulando mentes con dinero con ideas necionistas que yo no las quiero la libertad pa' mi pueblo siempre es lo primero pero somos pacifistas con pecho de guerreros y se le enfrenta si no has podido por más de sesenta no subestima al enemigo por lo que aparenta no lo has logrado y teniéndonos tan cerca a la calle de los revolucionarios asi que trae las puertas Cuba no es reducirlo siempre ha estado salvada el peligro es tenerla bloqueada y pa' que no te quepa duda si por Cuba si por Cuba desde el corazón de la patria todos nosotros nos sumamos y si tu te sientes cubano mi hermano ven y elza tu mano oh 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 bebe real bebe real vamos todos lucharemos unidos oh Cuba vamos bebe real bebe real por arriba todos lucharemos más unidos oh 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 todos lucharemos unidos oh 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 Llega a ser mi bandera algún día Nuestros muertos alzando los brazos Las sabrán defender todavía Desde el corazón de la patria Todos nosotros nos sumamos Y si tú te sientes cubano ¿Quién más no ven y alza tu mano? Por Cuba ¿Quién más no ven y alza tu mano? ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Especialmente por el presidente Que está trabajando muy bien Y bastante Digo, más a veces de la cuenta Que tiene que alcanzar la vez con mi cuarto Adiós, Karen ¡A Cuba! ¡Pues el corazón! Vamos, que estamos perezosos Con los dedos Dale a suscribir ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita Y así YouTube Te avisa Hace ti que molesta ¡Ya, mi tío!